Muy buena mi estimado, bienvenidos una vez más a Pillar of Eternity, capítulo número 18, episodio número 18, cualquiera de las dos sirve. Rememorando poco el capítulo anterior, nosotros hicimos una misión que no tiene relevancia para lo que es la historia de por sí de Pillar of Eternity, van a ser muchísimas misiones que serán así y pues nada, estaríamos intentando finalizar las misiones que tienen la gente que pedirnos en el primer área de la ciudad, sí, será, apenas hemos tocado la primera área de la ciudad y quizá me queden dos o tres zonas por tocar, es decir, edificios que, bueno, que hablar con gente y intentaré completar o aceptar esas misiones e iré hacia la segunda área. Lo digo porque en la bahía del desafío, teniendo cuatro áreas o cinco si no me equivoco, siendo la, teniendo una principal, teniendo cinco áreas, cada uno va a llevar bastante episodio y con eso quiero decir que esta serie que estoy haciendo, por supuesto, va a durar bastantes episodios. Quizá duren hasta unos cien capítulos, quizá. Es un poco largo, pero bueno, ahí está la, ahí está la idea de dar representación a lo que es Pillar of Eternity. Es un juego bastante complicado y extenso, claro, si no se rushea. Y pues nada, sin más preámbulos, continuemos con la historia. Bien. Intentaremos, creo que entraré al edificio principal de esta área, que era zona del cofre, ¿no? De repente se me olvidó, ¿cómo se llamaba? Distrito del Cobre. Me falta, si no me equivoco, acceder al Salón de los Misterios. Dormitorio de los Escribas, Casa de la Lumbada, perdón, Lundala. Este lugar ya está listo. El mercado y el centro de expediciones. También hay una misión segurísima al cien por cien aquí. Así que, bueno, vamos. Ostras, Catacumbas. Es verdad, esta es otra zona. Es verdad, y el paso está, existe la zona subterránea. Y después está el fuego naciente, que es otra zona más. Bueno. Para empezar voy a hacer descubrimiento de los helechos, fuego naciente y mapa del mundo. Mapa del mundo, ¿por qué? Bueno, los helechos. Vamos a hacer exploración. Exploración en parte para acceder hacia otra zona. Puedo acceder hacia esta zona. Ahora voy hacia esta zona para ir hacia los helechos, si no me equivoco. No, perdón, para ir hacia fuego naciente. Después de llegar a esto voy a intentar ir al mapa del mundo y... Perfecto. Fuego naciente ya me permite ir a esta zona. Después de fuego naciente, después de fuego naciente podría acceder a Colina Patrimonial y los doné de Ondra. Estoy un poco ciego, perdón. Bien, vamos a ir primero a este mapa del mundo. Primero. Y voy a tomar un poquito de agua. La zona del mapa es grande porque... Diablos, como tardan en correr. Bien. Mapa del mundo sería acceder hacia el puente de mar. Por Dios, tardó dos días. Vale. Creo que se completó una construcción. Exacto. Ah, bien bello. Con razón dos días. Hicieron el... Ostras, no, no debía ser eso. Bueno, tampoco es que tenga dinero para pagarlo, ¿verdad? Vamos a ver el valor arte. Vale, tengo valor arte. Vale, tengo forma de construir una más. Colina, dinero insuficiente. Dinero insuficiente. Diab. Vale, voy a mejorar algo sencillo. Contratar mercenario. Ostras, dos mil. Uf. Está un poco complicado. Vamos a comprar puestos de comerciante. Comprar puestos de comerciante. Y voy a intentar vender un poco de los... Vender un poco de lo que tengo. ¿Qué es lo que yo tengo? Ostras, no. Tengo bastante que vender. Tengo muchísimo que vender. Así que sí, sí conviene. Pero una pequeña venta. Vamos a ver. Vamos a hablar con el posadero. No. Este... Vale. Ahora vamos a este apartado. Valor en venta. Vamos a seleccionar casi todo. Vamos a dejar uno de cada uno. Vale. Esto es Sauri. No me sirve mucho. Esto también. Esto. 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 Los escuditos no es que me sean muy útiles, la verdad. Y yo puedo conseguir cualquier equipo venciendo a enemigos. Uy. A enemigos sobre todo. Vale. Es raro porque no tengo ese objeto. Ya. Con razón. Vamos a hacer esto. No me son útiles. Lo más probable es que esto se quede en mi inventario por bastante tiempo. Tendré que hacer una limpieza bastante grande. Ya ha pasado en mil. Vamos a vender esto. Esto. Y esto. Ahora la parte de los gorros. Hay que vender bastante. Vale. Vamos a limpiar esto. Y no está mal. Comerciamos de esta manera. Él no tiene nada que ofrecerme en cuanto a armadura. Claro. No es un herrero. Es lo que tiene para ofrecerme. Es un comida. Y el resto. Cositas. Finalizamos. ¿Cuánto dinero tengo? 2.600. No está mal. Peor es nada. ¿Sabes? Bien. Las catacumbas. Algo me dice que en esta zona habrá un NPC que me dará una misión. Espero que me dé una misión para ir a las catacumbas. O si no, tendré que explorar toda la zona del mapa para que alguien me dé una misión para ir a las catacumbas. Vale, Tacaño. Esto no es un NPC. Perdón. Esto no es un NPC que me dé misión. Ahí tengo que recalcar. Vale. No me jodas que esta es la misión. Iniciado muerto. Mientras te acercas al hombre muerto, siente las débiles trazas de su alma que se resiste a marchar. Como si algo incierto la mantuviera en su lugar. Cuando estás al lado, el alma se abalanza contra ti como si fueras una baliza brillante en medio de la humedad del lugar. Su esencia impacte tu conciencia. Ahora estás en otro cuerpo. Adentrándose en las catacumbas. Cubierto por una túnica oscura y con una máscara en el rostro. Estás siguiendo un camino conocido junto al canal y te diriges a una estancia construida alrededor de una estatua de una figura que lleva una túnica parecida a la tuya. Hay otros esperando, entre sombras, encapuchado. Más adelante es una figura vestida como tú y viajando en la misma dirección. No sabes su nombre. Y así debe ser. Algo monstruoso aparece en medio de la oscuridad y agarra a la otra figura. Te giras para huir, pero te encuentras cara a cara con un troll. El pánico que te golpea. El cerebro se ve interrumpido por sus afilados dientes y garras. Bueno, básicamente queda muerto. De repente logra salir de los recuerdos del hombre muerto. El cadáver yace sobre el suelo húmedo y mugriento. Le falta la máscara y la capucha y su ropa está llena de girones. Sagani se pone a tu lado y nos dice. ¿Estás bien? Por un momento parecía que te habías perdido en el punto de apoyo. Vale, esto es lo que parece cuando miro en el éter. Ella te observa en silencio. Eres un observador, ¿verdad? Pues querida, te lo he dicho, ¿sabes? Una vez cada varias generaciones, alguien de mi pueblo nace con la habilidad de hablar con la alma. Normalmente esas personas se convierten en ancianos o en un conjunto de huellas solitarias sobre la nieve. Inclina la cabeza. Pensaba que mi viaje sería más fácil si pudiera ver lo que tuve, pero al verte ya no estoy tan segura. Este don es una maldición. Las cosas como son. Lo creas o no, en el pasado me habría alegrado de que me eligieran para viajar en busca de algo grande. Pero incluso estos dones tienen un precio, ¿verdad? Por supuesto, querida. Disculpa si antes he sido un poco escéptica con tus habilidades. Nunca había conocido a un verdadero observador. Ojalá no hubieras conocido a ninguno. Nos dice Eder. Oh, no te preocupes por él. De vez en cuando le gusta hacer eso. Parece que le alegra. Así que yo lo dejo. Joder, sí, claro. Alon nos dice también. Cuando lo has visto unas cuantas veces, el shock desaparece. Kana también participa y dice. Cada vez que hace una cara rara, intento ver si puedo oír algo. Kana sonríe y después sigue. Hasta ahora no ha funcionado. Mira a ver si consigues que te cuente lo que te dijeron los espíritus. Kana sonríe y pues nada. Vamos a healing. Vale. Vamos a atacar. Epa, 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 epa. Algo raro está sucediendo. Agresivo. Vale. Ahora sí. Ya decía yo. Con él. Vamos, que todos sean así. Utilizar habilidades de descanso. Por mi huevo. Ya no quiero arrepentirme. De vez en cuando cuando dejo las cosas automáticas. Mejor de hacer que hagan habilidades que necesiten descanso. A buenas horas, cabrón. Vamos a recoger todo. Vamos a ver. Mínimo. Habrá muchísima trampa en esta catacombo. Vale. Esto es mucho texto. No sé si estará aquí antes de tiempo es lo mejor. Pero bueno. Vale. No creo que sea lo mejor, la verdad. Vamos a... Vamos a tratar de ir un poco hacia... Voy a completar la parte del distrito del cobre primero. Antes de entrar a las catacombo. ¿Me pico? Ah, que la vi. Un montón de spam. Vamos a ir primero a estas dos casas. Luego a este. Y luego al centro de expedición. Vamos a ir poco a poco. Este episodio... Uh, espérate. Esto es un NPC, ¿verdad? Este anciano camina de acá para allá con pasos cortos y dificultosos. Tiene a la mirada distante y debajo oscuras ojeras por muchas noches sin dormir. Parece que estar teniendo una conversación con alguien que no está presente. Y la forma en que has luchado derribando a los dedos en dos tuyo, hemos compartido una gran victoria. ¿Con quién estás hablando? El hombre levanta la mirada sorprendido. Oh, vaya. Por las llamas. Por un momento me ha parecido oírla. Se coloca la mano en el pecho intentando recuperar a la de él. ¿Qué te preocupa? Decimos nosotros. Solo los recuerdos de mi juventud con los exploradores de la Guardia del Norte. Tribulaciones y aventuras de hace toda una vida. Mueve la cabeza. Y dice... Últimamente he rememorado con gran realismo el encuentro de batallas perdidas y de amigos caídos. Hálame de esos recuerdos. Ya han pasado casi 60 años. Por aquel entonces nos conocían por todo el bosque de Dios. Pensábamos que estaríamos siempre corriendo aventuras. Recogiendo cobre e inspirando acusión. Las arrogas de sus ojos se intensifican. Eso fue hasta que nos enfrentamos a Helix de Payne. Era un hechicero cuyos experimentos de la negromancia dejaban un reguero de cuerpo. Algunos reanimados. Desde el Valle del Consuelo hasta el Bosque de Medio. Hasta el Bosque Medio. Lo seguimos mientras huía hacia las repúblicas baileanas y lo alcanzamos justo al oeste del lago de los sepulcros sumergidos. Éramos unos inconscientes. Aunque teníamos experiencia no estábamos preparados para su terrible imagen. Nuestra superioridad numérica no era nada frente a su poder. Un hombre más sabio habría llamado en retirada. Pero yo no. Por alguna maldición de los dioses perdí el sentido. Y cuando desperté mis exploradores. Mi Rowena. Estaban todos muertos. Envuelve el aire vacío con sus brazos. ¿Quién es Rowena? Mi amiga. Mi compañera en las armas y mi amor. Habíamos planeado correr aventuras juntos hasta que fuéramos lo bastante viejos para sentar cabeza y disfrutar de nuestra fortuna. Éramos jóvenes. Y no podíamos imaginarlo que nada pudiera separarnos. Ya sé que esto no suena más que una locura de viejo. Pero la oigo. Es una voz que escucho por encima del hombro. Y que me llama en su sueño. Por la noche la veo vagando entre las catacumbas. Debajo de la ciudad. Tratando de escapar. Aunque suene absurdo no consigo abandonar la idea de que está ahí abajo. En algún lugar esperándome. Incluso he llegado a bajar. Aunque casi me cuesta la vida. Vacila un poco. Mientras nos dicen. Si fuera la mitad del guerrero que fui de joven. Rebuscaría hasta en la última tumba y ratonera. Pero estoy limitado por este cuerpo débil. Y la noción de que mi amor se encuentra ahí abajo. Y no puedo apoyarla. Y no puedo ayudarla. Buscaré por las catacumbas a ver si encuentro algún rastro de rumina. Los ojos del anciano se llenan de lágrimas. Hay una entrada hacia el sur. Al otro lado del canal. Jime y se limpia la lágrima. Eres un verdadero regalado de los dioses. Si logras encontrar algo suyo. No lo dice. Pero se lo tenemos que entregar. Si encontramos algo de ruina. Claro. Bueno. Otra misión que no tendrá relevancia en la historia. Pero son más experiencia para nuestro personaje. Y nuestro grupo. Por supuesto. Así que adelante. Ahora sí me están dando razones para ir a las catacumbas. En el juego. Digo yo. Bien. Ya pasamos por este punto. Poco a poco. Si hubiera un pequeño corte. Es porque me llegó una llamada bastante importante. Así que no pude. No pude no contestar. Bien. Continuamos. Con. Continuamos con el video. Llegados a este punto. Vamos a ver. Hay bastantes opciones que ir. Y. Como cualquier persona. Exploraríamos todo. Pero. Ostras. Espérate. 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 ¿Qué hace esta porquería aquí? Vale. Al menos. Eso es lo que me ha visto un arma. Vale. La estamos cacheteando bastante fuerte. Grave. Bien tenido. Medio muerto. Por favor. Listo. La superioridad numérica. La verdad es que hace milagro. Pero hace unos milagros buenísimos. Vale. Ah. Bien bello. Bien. Muerto ese. No sé qué intenta. Qué bravo. Cómo le pegó a. Cómo le pegó a Durado. Qué feo le pegó a este pan. En este punto. Vale. Hay uno de subida de ahí. Y uno de bajada en esta zona. Ojalá no exista más pisos inferiores. Ojalá. Pero quién sabe. Catacomba. Catacomba. Bueno. Sin información de antemano. La verdad es que está complicado. Así que vamos a ir poco a poco. Bien. Aquí tengo cositas para reclamar. O de reclamar. Eso más bien. Si es un saqueo. Pero bueno. Gracias a Dios. Que esto es un juego. Estoy explorando todo lo que se puede explorar aquí. Estos son combates fácil. Easy. Listo. Botín de guerra. Pero. No, no. Son monedas. Pensé que iba a ser material de monstruo. Pero. Son monedas. De pinga. De pinga. Otra, pero. Esto suena lógico. Bueno. Era lógico. La verdad. Esto es increíble, pana. Esto es increíble. Cómo se puede buggear. O cómo se pueden confundir. A estos puntos. Vale. Una cosa importante. Durador está. Está sufriendo bastante. La verdad. Voy a intentar meterlo en la parte trasera. En la próxima fight. Y evitar que coma bastante daño. Vale. Esto es un punto para bajar. Por supuesto. Pero todavía no. Bien. Obtuvimos un pergamino. El cual ni siquiera leí. Cosa mala, por cierto. Porque hay que leer bastante. Pero. Uy, uy, uy. Vale. Vale. Estamos en un punto bastante bueno. Estos son esqueletos. Full esqueletos. El negromante está cerca. Eso sí. El negromante está bastante cerca. Sí, ya aparece esqueleto. Vale. Vale. Que se se entreguen. Hechicero esqueletico. Vale. Lanzar el hechizo allá. Lanzar el hechizo allá. Bueno, ni hacía falta lanzar el hechizo. Aquí tengo una persona. Que, bueno. Que lo desvivieron. Martillo. No sé para qué. Pero bueno. No hay información acerca de esta pala. Ah, la mierda. Con razón. Estaba el cadáver allí. Vale. Vamos a hacer esto primero. Porque por mi propia estupidez estoy haciendo que esta gente coma daño. Acabas de empezar a estirarte y aliviar los dolores de tu cuerpo cuando sientes a Alok sobre tu hombro. Al percatarte de su presencia, retira rápidamente la mirada y aprieta los puños. Y nos dice. Lo siento, Loxiacia. No pretendía asustarte. Es solo que, bueno. Parece que algo te preocupa. Pues sí. Las trampas. Las trampas me preocupa. Bueno. ¿Qué estás pensando? Últimamente has estado comportándote de un modo inusual. Aprieta las manos como si escurriera el sudor que le corre entre los dedos. Hablando con gente que no está ahí. Recordando escenas de tu vida anterior. Solo quiero asegurarme de que estás bien. Y se queda mirando un punto en el suelo. Supongo que yo tampoco sé cómo interpretar eso. Sonríe y dice. Entonces estoy en buena compañía. Aparta la mirada otra vez y vuelve a hablar. Debería dejarte descansar. Parece que mañana va a ser otro día largo. Pues hombre. En medio de toda esta porquería de trampas, pues sí. Vale. Helic detain. Una figura solitaria vestida con una túnica hecha girones se vuelve, se revuelve por la estancia, susurrando algo entre dientes. Al acercarte la figura se detiene y gira la cabeza hacia ti. Su rostro demacrado es un laberinto de arrugas y úlceras cubiertas por una barba descuidada. Dice. ¿Qué es esto? ¿Quién altera el trabajo de Helic? Su voz se agita y borbotea como un hombre que se está ahogando. ¿Quién es Helic? Dalton me envió a buscar a Rowena. Se inclina hacia atrás y empieza a reír a carcajada. Su túnica deshilachada se abre y deja ver un amuleto con una herida irregular que le recorre desde el pecho hasta la garganta. Con cada risotada salpica sobre el suelo un líquido negro y viscoso. Por Dios, qué asco. Ese viejo idiota sigue vivo. Espero que no siga guardando rencor por aquel incidente. Ha pasado ya mucho tiempo. Dalton cree que Rowena está en las catacumbas. Parece contener otra carcaja y dice. Bueno, podrá ser. Si me consiguieras mi grimonio de manos de Muedret, compartiría el secreto contigo. Bueno. ¿Y si te saco el secreto con una paliza? Sonríe con un aire de suficiencia. Por Dios. Disculpen. Puedes intentarlo, pero acabarás muerto. De acuerdo. ¿Qué quieres que haga? Cuando la animancia empezó a ganar popularidad, yo llegué a la Bahía del Desafío con la esperanza de encontrar un lugar donde mi investigación tuviera mejor acogida. Estuve unos meses trabajando en el sanatorio de los helechos, donde conocí a Muedret. Escupe el suelo un esputo de sangre negra. Digamos que Muedret y yo no teníamos las mismas ideas. La cosa llegó hasta el punto de que nos amenazábamos de muerte día sí y día también. Obviamente ese cabrón cumplió con su amenaza. Se pasa la uña degastada sobre la herida que supura. Me clavó una daga en el pecho mientras yo dormía y echó mi cuerpo a las catacumbas. Joder, vamos a ser cabrón. Tienes buen aspecto para estar muerto. Había preservado mi mente y mis recuerdos con magia en Guitán. Y unos cuantos preparativos para el momento oportuno. Mira sus manos podridas, pero mi alma está anclada a esta estructura. Decadente, por supuesto. Aprieta en puños sus manos en forma de garro. Muedret me robó la vida y me dejó este cadáver por cuerpo. Y esta ansia. Se agarra al estómago y te mira. Hambriento, aunque solo durante un segundo. Muedret guarda todo lo que considera de valor en un baúl en su laboratorio. Igual que robó mi grimorio. Grimorio. Te ofrece una llave con su mano en forma de garro. Venga, vete al sanatorio de los helechos y tráeme mi grimorio y mi venganza. Y tendrás a tu ruina. Se atraganta en medio de una carcajada. Si no quieres nada más, vete ya. ¿Qué haces por aquí? Ya vamos a tener una conversación. Investigar. Un revoltijo de animancia y negromancia. Tengo tranquilidad y también un gran número de especímenes. ¿Qué son esas criaturas que tiene detrás? Solo unos cuantos proyectos personales. Almas desgraciadas. Atacadas en sus cortezas mortales. Su carne está tan muerta como la mía. Pero sus mentes no se han mantenido tan bien. Me siguen como si las sierpes de los gracos. No son ni la mitad de inteligentes. Pero observa como uno tropieza con una mesa. Me divierten. No se considera robar, ¿no? Bueno. Dime por favor que aquí no hay trampa. Perfecto. Menos mal. Por Dios. Las trampas me deleitearon fuerte. Un descansito más será porque... Diablos. Esas trampas como casi me deleitean al equipo completo. Vamos, ¿eh? Vamos por esta zona. Vale. De la nada tuvimos un... La misión se complicó un poco más. Tenemos que ir hacia los helechos o al sanatorio. Esta cosita. Vamos a... Vamos a desquitarnos con esa porquería. Ahora sí. Vamos a subir por estas escaleras. Y entrar a cada cuarto que veamos. Bien. Aquí en este cuarto no hay nada. Vale. Algo me dice que esto es una trampa. Exacto. Exactamente. Era una trampa. Ostras. Una capa muy buenísima. Vale. Vamos a hacer esto. ¿Qué tiene esta capa? Vamos a darle esto a... No, por supuesto. Perfecto. Tres por descanso. Vale. Tenemos unos hechizos más. Dime que esto no es una trampa tampoco. Perfecto. Bastante dinero tiene, por cierto. Me lo está dando. Esto es una trampa. Vale. Esperemos que esto se vaya. Y a ver si no se va en serio. Esto es armadura de calidad. Vale. Me da reducción de daño. Reducción de daño 6. Supervisión. Tiene algo bonito. ¿Qué tiene esto? De calidad, de calidad. No. No lo supera. Y esto... Vamos a cambiárselo a ella. No, olvídate. Peor. Vale. Vamos a este punto de nuevo. Vamos hacia acá. El fluido viscoso y apestoso desciende a la sal. Por algo es un catacumba. Y por algo esto siento que es una trampa. Menos mal que no lo hay. Más recursos para vender. Uy. Este pequeño rano ha recogido una caja y unos ligirones de tela. Y se ha hecho un campamento bastante exiguo. Tiene la piel pelmazada y la ropa manchada de mugre. Se sorprende al oírte entrar y se alarma. Sin embargo, pasados unos segundos y empieza a desgozar una sonrisa. Hola. No esperaba recibir visitas por estos lares. Mira alrededor de la estancia sonrera. ¿Qué haces por aquí? Eorn gesticula. Últimamente la suerte no parece haberme acompañado mucho. No tenía donde vivir, así que... Pensé en venir aquí. Nadie suele venir por las catacumbas. Al menos hasta que has llegado tú. Bien, hablemos de otra cosa. Eorn expulsa el aire después de estar aguantando la respiración. De acuerdo. ¿Por qué? Vale. ¿Qué me puede decir sobre estas catacumbas? La verdad es que no he explorado demasiado. Tiene la suerte de no hacerlo. Tuve suerte al encontrar este rincón, pero déjame que piensen. Bueno, el canal está ahí. Ese es el canal de Grogan. Grogan era el enano que lo planeó todo. Llega hasta los dones de Ondra y allí desemboca. Aparte de eso, sale un montón de huesos. Están los túneles para la gente con menos recursos. Pero ahora todo está inundado. Los más adinerados tenían su propio lugar de descanso. Aquí abajo, en todas las zonas secas. En zonas más secas. Los duques del bosque de Dier están aquí abajo. Lo digo por si quieres hacer una visita. ¿Ha visto a una mujer llamada Rowena? Eorn me nea la cabeza. Lo siento, pero no conozco a nadie que se llame así. Aunque me consta que no soy el único que vive aquí. A veces escucho voces al otro lado del canal. Suena como si procedieran del noreste. Vale. Tenemos información bastante interesante. Que ya sabíamos, pero bueno. Vale. La que fue reina y sigue siendo. Demasiado texto. Otro archivo para leer. Cuando reunamos suficiente historial. Vamos a ver. Aquí hay para bajar, pero directamente un pa' bajo. Ostras, lo que estoy viendo. Ostras, lo que estoy viendo. Vale. Esto es un combate. Rodeadísimo. Una paliza unilateral. Y solucionado. En la puerta. Toma su cachetada. Estamos metiendo una cachetada. Monumental. ¿Qué hace Sagani aquí? Deleteado. Esto es fácil. Comparado con lo que me he enfrentado en el castillo de Raedric. Hago siempre la misma comparativa. Raedric con cualquier otra zona. En cualquier otro combate. ¿Qué diferencia hay en los combates, por Dios? Vale. Si bajo por aquí, me van a enfrentar esos monstruos. Si bajo por aquí, también. Así que podemos seguir aquí. Voy a visualizar un poquito. Perfecto. Sí. Ya. Visualicé mal. Vale. Perfecto. Vamos a dejar el capítulo en esta zona. Vamos a dejar el capítulo en esta zona. Porque el día de hoy estoy un poco ocupado. Tengo que hacer diligencia. Así que. Bueno. En este capítulo hicimos avances en una misión. En las catacombo. Y pues bueno. Fue bastante interesante. Y las trampas que casi me deletean al equipo. Afortunadamente ninguno se murió. Así que bueno. Muchísimas gracias mi estimado por acompañarme hasta aquí. Hicimos bastante avances en esta zona. En este capítulo. Bueno. Avance, avance. Una misión que no tiene relevancia en la historia. Pero. Es interesante hacerlo. Y pues nada. Muchísimas gracias de nuevo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo.